Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer, bueno, vengo con unas lecturas especiales en las que vamos a revelar esos secretos y esas cosas ocultas que no se te dijeron y que te quieren decir, que nos está diciendo, que nos está diciendo de manera pues hablada. Esta lectura te puede aplicar tanto como si ya no estás con esa persona, como si estás conociendo a alguien, como si es tu conexión espiritual o tu actual pareja, esto, signo de Acuario, lo aplicas tú a tu situación, por favor. Así que bueno, espero que sea clara, aunque sea un poquito de inquietud que tengas hacia esta situación y que mejor Tarotio y Oráculo que estos dos para averiguar estas cosas. Vamos allá, Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Gracias por estar aquí, gracias por estar viendo este vídeo y espero de corazón puedes aportarte aunque sea un poquito de claridad. Vamos allá, Acuario. Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Esta es. Bueno. Ay, Acuario. Acuario, estamos hablando de unas energías del 10, pero fíjate, estamos hablando de un ángel sin color, ¿vale? Estamos hablando automáticamente de unas energías de apatía, de una persona que siempre está negociando consigo misma para salirse de un sentimiento, de una emoción. Es una persona que, bueno, como te he dicho antes, puede que a priori te dé la sensación de que es una persona apática, no quiere sentir, no tiene la capacidad de empatizar con nada ni con nadie, es una persona orgullosa que a veces, pues a lo mejor como que iba de presumida de ciertas cosas. Y tú dices, pero ¿por qué si no tienes nada? No estamos hablando de cosas materiales ni mucho menos sencillamente, pues como que, como dice, la apatía es la corona del rey de la nada, ¿vale? Entonces, pues es una persona con cierta depresión o sencillamente dice, aquello que dice, mejor no sentir nada que sentir dolor. Es por decisión propia o puede que sencillamente ha visto que esta es la única manera que tiene para salirse del bache emocional. Por lo tanto, puede que tenga su luna en un elemento de agua, pero mal llevado, mal aspectado. Así que, bueno, vamos allá, acuarios, uno, ascendente y venus, la primera carta. Quiero una más, por favor, gracias. Vamos allá, decepción y segunda oportunidad o otra oportunidad. Vamos allá, signo de acuario. Esto es una persona que siempre le está viendo el lado negativo a todo, siempre está precipitando las cosas o se está adelantando a las cosas y no tiene por qué salir todo negativo. Es como que siempre está viendo el vaso medio lleno. Disculpa, en este caso medio vacío. Mira, mi optimismo. No, 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 para nada. Es una persona sencillamente pues como que muchas veces a lo mejor te ha dejado ver como que no le importa nada, como que nada. Es que es igual y hasta no siento ni padezco ni voy a luchar por nada ni por nadie. Pero que al mismo tiempo quiero una segunda oportunidad o que vamos a hacer esto. Signo de acuario. Yo te voy a decir como que una persona que siempre ha estado llamando ha querido llamar la atención de la gente o tu atención para que te esfuerces un poquito más hacia con ellos en esta conexión. Pero no sé hasta qué punto te has esforzado tú porque el esfuerzo pues nace de las ganas y nace porque una persona quiere, porque está viendo algo a cambio total. Como que para un grupito de vosotros es una energía un poquito bastante bipolar. Es como esto va a salir mal, pero vamos a intentarlo. Vale, o me estoy esforzando muchísimo por una carrera, pero no es lo que me gusta. Vale, es como ya que es lo que hay, es lo que te digo, no es una persona capaz de afrontar sus sentimientos o de buscarles algún remedio, remedio. Es como, no sé, no sé qué ejemplo darte. No sé, es como muchas veces apatía, apatía. Es que no lo encuentro otra palabra. En fin, acuario, vamos a dejar esto por aquí. Y ahora nos vamos con el tarot a ver qué no te dijeron y qué te quieren decir. Vamos allá. Acuario, sol, luna, ascendente y venus. Yo creo que tú eras el que querías que esta persona se quitara la máscara y que se dejara ver ante ti. Tal y como son el diablo que representa el signo de Capri, por si te dice algo. Pero es difícil, hay que rascar muchísimo para verle la otra cara de esta persona. Vamos allá. La torre. Rey de oros. De las de oros. Vamos allá, acuario. Esta persona me aparece como, mira, a mí en las lecturas de lo que van a ser las lecturas en general, lo que es meterme en la intimidad y de una persona, pues como que no. Porque sencillamente es la intimidad de cada uno y por algo se llama intimidad. Y como ya he dicho en algunas lecturas, vamos a hacer estas lecturas de revelar ciertas cosas, pero hasta qué punto han afectado tu relación con esta persona, respetando siempre la voluntad de alguien. Por qué no te quería decir algo, si aparece algo que es muy íntimo, muy suyo, pues te esté el guacho, ni loca lo voy a decir. Total, ¿por qué te he soltado esta charla? Porque yo veo que para un grupo de vosotros esta persona la intimidad era súper, súper agresiva. Era súper agresiva, era súper agresiva o sencillamente que le gustaba el rollo, el rollo asado, sencillamente para todo aquello que en mi vida que no tiene sentido, que no tiene color. Yo le voy a poner, vamos, un arco iris, pero todo revuelto a la vez en un segundo, en un, vamos, ¿vale? Y es una persona que no te dijo muchas veces que se siente esclava de sus deseos más oscuros, tenía deseos y tiene deseos muy oscuros. Esta persona a pesar de que dejaba ver, dejaba ver aquello de que, vamos a decir, de que es estable y todo este tipo de cosas, pero sí es verdad que me parece con que esta persona no quería, es que no sabe cambiar o sencillamente ve que es como es y punto. Porque para cambiar tienes que darte cuenta de que puedes hacer algo diferente y algo mucho mejor para ti mismo y hacia la gente que hay a tu alrededor, pero es que no lo estaba viendo. Puede que esta persona haya sido alguien de elemento tierra, como viene a ser Virgo Tauro Capri o no, pero es que si no de acuerdo, esta persona estaba dispuesta a estar en estabilidad contigo. Sí, es una persona que como hablan de ella, en muchos aspectos era muy generosa, o sea que tenía muchas cosas buenas, pero que bueno. Tengo las energías de una ruptura, puede que hayáis pasado una ruptura y tal, y esto han sido muchas mentiras y muchas cosas que salieron a la luz. Ahí está la decepción y la segunda oportunidad. Puede que esta persona cuando se ha visto a lo mejor algo suyo que no te ha gustado, sencillamente que has visto, wow, qué mentira ha sido todo. Sencillamente, pues oye, salieron a la luz ciertas cosas que a ti no te gustaron, pues ha habido una ruptura. Pues esta persona como que de repente, vale, te lo doy todo, no me dejes. O pidiendo una segunda oportunidad porque sé que la he fastidiado. Pero sin alegría ninguna, eh, para un grupo de vosotros, sin alegría ninguna. Ocho de espadas, bueno, lo que faltaba, éramos poquitos y parió la abuela. Rey de espadas, el cuatro de copas, la apatía y el paje de copas. Esta persona, la carta del diablo y el ocho de espadas me están hablando de un amarre. Más la torre y el rey de espadas. Esta persona es como que se piensa que lo sabe todo. Es una persona que es, vamos a decir, un poquito agnóstica, como que no cree en todo este tipo de cosas. No cree en todo este tipo de, bueno, de limpiezas, amarres y todo este tipo de situaciones. Pero que claramente me aparece con que sí. A esta persona es tan, tan, tan así que la he intentado hacer algo. Y esto ha sido, pues, una gota de tantas gotas que tiene en su vaso. Medio vacío. Pues eso. Tenemos a una persona que muchas veces habla sin dejar ver sentimiento ninguno. Puede que hayáis estado casados, casados o que hayáis estado viviendo juntos, no lo sé. Pero que tengo las energías aquí de que probablemente es una persona que vaya a querer acercarse a ti. Para algunos sí que habéis hasta incluso tenido hijos. Para algunos, eh. Para algunos porque tengo las energías de quererse comprometer. Unas energías de hijos. Que mucho cuidado en este caso porque estoy viendo unas energías de aguas. De una persona pequeña. De una personita que no tiene la capacidad de hablar de sus sentimientos. Pero sí que es súper cariñosa. Pero que tiene una tristeza. Una tristeza. Así que signo de acuario. Mucho ojo con esto en el caso de que tus hijos estén contigo. Que tengas, pues, acceso a estar con ellos. Total. Dejando este tema aparte porque es general. Esta persona se siente culpable por muchas cosas y nunca va a dejarse. Va a deshacerse de momento. De esta culpa de que te ha hecho algo y tal. Pero ante, de cara a la galería. Siempre que, siempre ha de estar con buena apariencia. No sé si a esta persona, pues, que trabaja de algo que le exige una buena apariencia. Y ser formal. Por lo que se está viendo que sí para un grupo de vosotros. Esta persona que trabaja en una institución bastante grande. Como viene a ser, pues, los juzgados. Un hospital. Para algunos, eh. Pero que es una persona realmente que ve que todavía puede hacer algo hacia contigo. Has cambiado su esencia totalmente. Quiere hacer algo hacia contigo. Pero que la apatía. Volvemos a la apatía, ¿vale? Tiene sentimientos y tal. Pero que no se va a acercar. Porque siempre va a tener esa inseguridad. De que si tú vas a rechazarlos. De que vas a reprocharles cosas. Y aparte, signo de acuario. Tu actitud hacia ellos. Pues, pues, un poquito como que también impone. ¿Vale? Acuario, hazte una limpieza. Todavía estás a tiempo de hacerte una limpieza. La que te digan. La que te recomienden. Si conoces a alguien que hace unas limpiezas. Pues, hazte alguna. ¿Vale? Por lo tanto. Se quiere acercarte a ti. Pero que no sabe cómo. Volvemos a lo mismo. A la apatía. ¿Vale? El emperador. La muerta. Y tres de espadas. Tenemos a Capri. A tu signo. Acuario. A Tauro. Tenemos aquí a un signo de Géminis. Tenemos a Aries. A Escorpio. Y a Piscis. Por si te dice algo. En fin. Signo de acuario. Que tengo aquí las energías de una persona que se quiere comunicar contigo. Pero que aquí tengo doble energías que habla de cosas del pasado. Es una persona que a lo mejor si tenéis hijos quiere ser mejor madre o padre. Pero que yo que quieres que te diga. Como que aquí se ha hecho mucho daño. Sabe que te ha hecho mucho daño. Sabe que te ha roto el corazón a lo mejor. Sabe que en la separación se dijeron cosas súper que no se tenían que decir o sencillamente. Yo por lo que estoy viendo se dijeron de manera consciente. Sabía lo que hacía perfectamente. Y sabe que se ha hecho mucho y que te va a costar muchísimo. Es que su actitud lo que ha hecho que esta situación cambie totalmente. Y te vuelvo a decir. Sabe que tu cambio ha sido por sus actitudes y por la falta de actitud también. Así que signo de acuario. Esta persona quiere que sepas que realmente te echa de menos. Que se arrepiente de cosas. Pero que su apatía no la deja hacer muchas cosas. Para un grupito de vosotros. Porque sé que ahora habrá alguien que me salte. Que me diga. No, yo no hago esas cosas. Pues para quien haya hecho. Si tú le has hecho algo a esta persona alguna vez. En el sentido pues un enamoramiento. Lo que sea. Se te ha vuelto del revés. Se te ha vuelto. Esto es muy común. Vale. Esto es muy común. Que una persona le encienda una vela. Aunque sea en su casa. De tantas chuminadas que rulan por aquí por YouTube. Cosas que te cuentan de tantas cosas. Te cuentan cuatro cosas. Y no saben porque ni siquiera ellos lo saben. Omiten once cosas. Por lo tanto tú acabas haciendo una cosa mal. Y te acabas amarrando a ti mismo. ¿Vale? Porque un amarre automáticamente. Cuando tú amarras a una persona. Te amarras a ti mismo también. Y por eso hay relaciones. Que la pareja se está llevando a hostias. No se soporta. Pero no se pueden dejar. Tóxicas hasta no poder más. Pero en este caso algo se hizo mal. Y de manera automática se te ha vuelto en contra. Acuario. En el caso de que hayas hecho algo. ¿Vale? Así que. Y si a ti te han hecho algo. Pues. Agarrado bastante bien. Porque a ti te veo. A ti. A ti. Con un bajón increíble. Un bajón increíble. Aunque sea puntual. Pero cuando te da. Te da bien. Total. Signo de acuario. Sabe que te ha hecho daño. Sabe que es difícil. Borrar los recuerdos. Pero que esta persona. Como que se piensa. Que podría estar. De manera firme. En tu vida. Pero que esta persona. También se ha decepcionado. Desde. Que era chiquitino. Chiquitina en especial. Con una figura paterna. Total. Si me preguntas. Si hay un regreso. Y todo este tipo de cosas. Aquí tienen que pasar. Aquí tienen que pasar. Un milagro. Un milagro. Así que acuario. Desde aquí te digo. Lo siento mucho. Porque. Madre. Es que. Te veo súper. Wow. Con esta situación. Lo pasaste bastante mal. Y si todavía estás con esto. Hazte una limpieza. Y hazte un corte energético. Porque te vas. Que te va a ir bastante bien. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Si te ha aplicado. Pues ya te digo. Se puede solucionar. Y se pueden quitar estas cosas. En una tarde. Es que puedes llegarte a sentir mucho mejor. Acuario. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao. No te olvides de darle a like. 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 No te olvides de darle a like.